Está pasando de todo. Lo tenemos que contar porque esto es increíble. Están a punto de, o sé, ya se está comentando, bueno, se han pasado vídeos de la AP6 y estaban ahí hasta los tanques de... Sí, cerrando Madrid. Y había bastante policía y tal y están ya sufriendo, que antes era como un rumor que decían como de coña que nadie nos lo hemos creído, pero tiene toda la pinta de que vayan a cerrar Madrid para que no salga más gente. ¿Por qué? Porque todos los madrileños están saliendo en plan de vacaciones y tal y nosotros mismos salimos hace tres días. Pero claro, es que ha cambiado mucho la cosa de hace tres días. Ah, hoy. Nosotros salimos a un evento porque estamos viniendo a un evento, dimos una charla a un evento en Cádiz. Entonces nos han pasado en este viaje un montón de cosas. Nada más salir, he tenido que pegar casi un volantazo porque justo de frente hemos visto un patito con las crías. ¿Cuántas habría ahí? En medio de la autopista habría tres crías. Iban ahí y tal y... Nos ha partido ya el plato. Ya hemos salido. Y nos ha dejado como media hora callados los dos. Sabemos que se lo han tenido que cargar porque iban súper despacito y estaban pasando mazo de coches y... Eso es un pisotón. Iba ahí con las crías ahí súper pequeñitas, los bebés así del patito. La mamá patito, como el cuento. Pero es que luego, ¿qué nos ha pasado luego? Luego hemos acabado en la sexta. Ah, hemos visto en el Google Maps que íbamos a pasar por el Palmar de Troya. Y ahí hay una secta, en la historia es acojonante, la podéis buscar, la secta del Palmar de Troya. Y lo que nos ha pasado es lo que vais a ver a continuación. Pues nada, aquí estamos. Aquí tiene esos muros gigantes, no se ve nada. Aquí en medio de la nada. Ahora porque son religiosos. Aquí fue donde... La aparición fue aquí. Sí, sí. ¿Dónde está la... ¿Ves ahí un brillo en el actor mayor? Bueno, nos ha pegado aquí la charla. La verdad es que el tío ha sido muy majo. Y nos ha dado esto ya para... Para hacer marketing. Marketing religioso. También. Pues nos ha atendido, nos ha intentado... ¿Cómo se llama? Funilizarnos. Nos ha funilizado. Es portugués. Pero ojo que nos han dejado entrar, ¿eh? O sea, no nos ha dejado entrar. No nos ha dejado entrar, no puedes entrar si vas con chándal, tienes que ir elegante de chaqueta a los hombres. La mujer con el pelo tapado. Está como cabras. Y luego nada, nos hemos puesto a ver, bueno, y a escuchar. Y a ver un documental ahí del Palmar de Troya, porque no lo conocía bien. No le sonaba, pero no lo conocía bien. Una movie. Y no somos parados a comer ya directamente, ¿no? Eso es. Bueno, venimos oyendo la radio, estamos flipando porque esto está avanzando el tema. Ya son 120 fallecidos en Madrid. Yo ni, yo no sé tú, pues bueno, no tomamos bastante cachondeo, pero es una putada. De inquietud, de toda la gente, ¿no? De la histeria que hay, o hemos visto, bueno, hemos visto una en la gasolinera llevándose el maletero lleno de rollos de papel. No sé, la gente que... Vamos a ponerlo ahora mismo. No ha comprado suficiente papel, ¿eh? Yo creo que le cabe más. Mirad qué pedazo de parra tengo aquí. Cómo está creciendo. Madre mía. Y está sin regarla ni nada, ¿eh? Mira, mira. Está llenita. Mirad qué huerto más chulo estamos montando. Bueno, hemos montado ya. Los tomates están ya a punto de caramelo. Y por ahí unos bien gordos, ¿eh? Estamos montando también bancales con lechugas y cosas de esas. Y este es un gallinero que monté yo con mis propias manos. Bueno, lógicamente lo que es el gallinero ese de ahí, eso lo compré. Pero me refiero a toda la estructura y los rollos, los cimientos y todo que lleva. Y nada, vamos a alimentarlas un poquito. Que les gusta que les traiga... Sobre todo ahora que hace mucho calor. Les mola que les traiga sandía. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Espera, espera, espera. Mira, mira cómo se pelean. Los juegos del hambre. No, no, esperar. Mira, mira. ¿Qué es? Bueno, pues ahí le traigo sandía que les encanta. Ahora en agosto que hace mucho calor. Es una ensalada que se me estaba poniendo mala. Y eso no sé que lo ha traído. Eso ha sido mi padre seguro. Pero no me parece a mí que el maíz así no se lo comen, ¿eh? Y ahí pan. Cuando el pan se queda duro, pues nada. Y este es su pienso. Que esto lleva piedrecitas. Que ellas las utilizan para triturar la comida. Lleva maíz, lleva bastantes cosas. Las gallinas son estos que piensan comer mejor que nosotros. Y luego esto a veces pues hay que tirárselo por ahí. Un poquito para que... Para que ellas vayan, les gusta ir buscando la comida. No tenerlo tan fácil, porque si no se aburren. Y nada. Aquí de vez en cuando pues hay que venir y limpiar el agua. Porque veis que como son muy guarras, se suben arriba. O llevan arena en el pico. Entonces esto lo haces así. En un pie barrito que se queda ahí al fondo. No pasa nada. Pero yo hago así y lo limpio. Y bueno, esto aquí es donde meto cuando la limpio. La mierda. Eso es para limpiar también por dentro. El gallinero. Aquí tengo la paja que la tengo tapada. Y bueno, la voy poniendo cuando limpio. Y que más por aquí. Por aquí tengo... Porque aquí hice un camino lateral para poder pasar. Lo tengo tapado para que no se... Le pegaba muchísimo el sol al agua. Aquí tengo la comida. Que aquí se lo voy llenando. ¿Veis? Tengo los sacos allí adentro. Pero aquí no entra nada. Y luego aquí tengo montado el sistema de agua. ¿Vale? Que lo tengo también tapado para que el tubo no se... Cuando le pegue el sol el agua no se esté muy caliente. No le mola el agua caliente. Y aquí tengo yo un vidón puesto en altura. ¿Veis? Con un racón ahí conectado. Que va por ahí. Y ellas tienen agua todo. Siempre. No me puedo ir. A ellas no le falta nada. Y ya está. A ver si lo tengo tapado. De momento está así. Aquí veis por aquí abajo. Está el tubo. ¿Vale? Pues nada. Siempre me hizo ilusión tener un gallinero. Mi familia tenía también. Mi abuelo. Le gustaban mucho los animales y tal. Y a mí siempre me han gustado. Y esa era mi ilusión. Tengo ilusiones muy... Muy económicas por suerte. Esto también lo monté yo. Bueno, esto me ayudó muy padre. Lo hicimos a pachas. Viene todo por ahí. Por debajo está excavado. De allí de las tomas que ya tenemos de agua. Pues monté aquí todo el sistema. De riego automático con tubo. Ahí veis que va por aquí. Y nada. Todo un ramal ahí. Y salen ramales así. Una línea, una línea, una línea. Y cada 12 horas pues va regando. Y funciona muy bien la verdad. Porque... Bueno, esto lo pusimos hace un mes o dos. Dos meses más bien. O algo más. Y excepto los pimientos estos. Que se nos ha pillado la enfermedad esta de la mosca. Que se han secado las hojas. O de un bicho o algo así. Es una enfermedad que tiene. Que lo estamos tratando. El resto más o menos ha salido todo bien. Calabacín, indillas, tomates. De todo. Y fijaos que los perros son amigos de las gallinas. Ven, Lulu. Ven, entra. Ven, vamos. Mira. Ven, Lulu. Entra. ¿Veis? No le hacen nada. Están ahí con ellas. Normalmente los perros siempre, tradicionalmente, eran guardianes. Para que a las gallinas no les atacasen los zorros, por ejemplo. Entonces se llevan bien. Esto es otra cosa que me hacía mucha ilusión. ¿Vale? Veis que no le falta de nada. Sus cervecitas. Su cullele. Tiene todo. Esto lo he hecho yo también. Es un banco de trabajo. Y aquí pues tengo todo empantanado. Porque ahora mismo estamos en obras. Tengo aquí de todo. Pero bueno. Una mesa de trabajo no tiene que ser bonita. Tiene que ser funcional. Mientras tenga su luz y todo. Que lo monté aquí. Para que no le falte. Uff. Pues ahí veis que tengo toda mi maquinaria y tal. Y he venido aquí porque... Vamos a intentar averiguar una cosita que voy a enseñar ahora. Por cierto. A ver quién sabe qué es esto. Porque es una cosa muy vieja. Lógicamente ahí pone Ergon. Lo vais a buscar. Pero a ver quién sabe cómo la llamaban concretamente. A estas piezas bien antiguas. Que se utilizaban sobre todo en Galicia. ¿Vale? Es un todo en uno. Y empieza por E. Como la llamaban. La puse a ver si la vendía. Y no hay manera. Fíjate lo que me hicieron los obreros. Los cabrones me metieron ahí un ostión. Pero bueno. Yo había planteado ponerla en algún lado. Pero es inviable. Es inviable. Me da mucha pena. Pero ahí está en Wallapop. Bueno. Pues aquí tengo comida para hamster y ardillas y estas cosas. Y una Ape Man. ¿Qué es la Ape Man? Pues es como una versión china. Pero de relativa calidad. Digamos. De la GoPro. ¿Vale? Me la compré porque vi una oferta que estaba súper súper barata. Y la verdad es que creo que todavía no la he usado ni una vez. Me la llevé una vez a la nieve y no la usé. Y lo que quiero hacer. Que me he dado cuenta ahora que tiene sistema de detección de movimiento. Es. Ahí lo podéis ver. Esto lo monté yo hace un par de semanas. Y es un. No sé cómo llamarlo. Joder. Como un cesto. Con una tapita. Que hice yo. ¿Vale? Sí. También soy carpintero. Pues ya lo veis. Pues bastante reguleras. Pero ahí lo hice. Todo con sus piecitas. Con su tapa de caucho. Entonces. ¿Qué pasa? Que las ardillas vienen. Abren la tapita. Y sacan la comida ahí dentro. ¿Vale? Básicamente. Ese es el resumen. Entonces. Yo no sé si están yendo las ardillas. O qué cojones están yendo aquí. Porque. No sé. Tengo sospechas de que. A lo mejor. No están yendo las ardillas. Están yendo. No sé. Los gatos. Que me parece raro que los gatos se quieran comer de esta mierda. Pero bueno. Más bien los gatos se quieren comer a estos. Pero no sé si son gatos. Si puede ser una rata que sube. Si pueden ser palomas. Que meten ahí la cabeza y saben abrir. Las piezas son muy grandes. Como para que se lo coman unas palomas. ¿Vale? Hay piezas grandes. Pero también hay piezas pequeñas. Entonces no lo sé. Voy a intentar montar. Aquí. En esta rama. O en alguna rama que se vea todo bien. La cámara. Con el modo de detección de movimiento. Y vamos a ver. Quien viene a comer aquí. Bueno. Tengo algunos problemas. Porque no sé muy bien como hacer para enganchar esta mierda. ¿Vale? Y mira que vienen 50.000 piezas aquí. Pero no sé. No sé qué hacer exactamente. Yo creo que lo voy a poner con una brida. Y a tomar por culo. Tengo que poner la pantalla que se apague. Para que no se gaste la batería. Porque si no se va a gastar. Te vas a caer. Entonces. Uf. Y encima esta mierda. Bueno. Voy a ver que se me ocurre. Y lo instalamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Cambitero! ¡Que te he pillado! Bueno. Voy a enseñar otra cosita que hice también. Esto lo hice con mi padre y con mi hermano. Pero es que esto me está alumbrando bien. Así. ¿Vale? Y este estanque. ¿Qué hicimos? ¿Por qué? Pues porque aquí había un pedrolo gigante. Que era este, este. Y ese de ahí. Con un pequeño macetero ahí natural. Entonces no se podía quitar esta piedra. Y había que poner el césped. Entonces dije. ¡Coño! Pues me parece el hueco perfecto para hacer un estanque. Bueno. Todas estas cosas que estoy enseñando ya las he enseñado por Instagram. Pero... ¡Hostias! Me da calambre. Aquí hay un corto. Hay una derivación. Domo Electra. Te necesitamos. Ahí está. Y la verdad es que ha quedado chulo. De momento... Esas plantas de ahí son naturales. Estas son de plástico. Hasta que esas crezcan bien y rodeen todo. Pues bueno. No hay otra. Ahí está la bomba. Que compré en Amazon. Y por debajo todo esto se ha cementado. Está con una capa por detrás de caucho. Para que aguante. Y está totalmente... O sea, no pierde nada de agua. Está hecho a conciencia. En mi Instagram tenéis el paso a paso. Y por ahí arriba subo una manguerita. Y pues ahí está la cascada. ¿Vale? Yo creo que ha quedado bastante bien. Para ser un aficionado. Ha quedado guay. Aquí en medio. Da tranquilidad. Bueno. Y ahora voy a enseñar una cosa. Que como tengo el móvil sin batería. Pues no puedo... Tengo que estar alumbrando con otro móvil. ¿Vale? Pero lo voy a enseñar. Bueno. Como veis esta ya han acabado con todo. Yo no sé qué hace eso ahí. Yo voy a enseñar una cosa muy curiosa. En cuanto se va al sol. Los que tengan gallina ya lo sabéis. Se van a dormir. ¿Vale? No las quiero molestar. Pero fijaros. Os les fijaros de puta como duermen. ¿Vale? En vez de dormir en sus palos. Que es donde les gusta dormir a las gallinas. Duerme. Ahí no duerme ninguna. En ese de ahí ahora están durmiendo dos. Perdona. Y en el otro de ahí están durmiendo tres. Así apiladas. ¿Vale? ¿Veis? Y no sé. Les gusta dormir así apiladas. Porque incluso ahí tienen otro. Tienen otro ahí. Y no lo quieren usar. ¿Cuál puede ser el motivo? Pues que estos palos están muy bajos. Y a ella le gusta ponerse en altura. Como lo tengo yo ahí. ¿Vale? ¿Veis ese palo que les tengo puesto ahí? Se suben ahí. Pero puede ser que como vivieron mucho tiempo en una jaula en unas condiciones bastante feas. Pues están acostumbradas de pequeñita a estar así apilada y a dormir así. Y yo que sé. Les gusta así. No sé. Voy a probar a subir esos palos más altos. A ver si se suben. Pero no creo. Porque ya te digo yo que tienen aquí este palo que a la gallina les encanta y ellas no se suben apenas. Así que ahí están durmiendo. Para que lo veáis mejor. Mira cómo están las jodidas. Ah no, mira. Están aquí las tres. Duermen ahí a pilas. Pero bueno. Si ya están a gustar así. A mí me da igual. A tomar por culo. Lo está ladrado. Y ahora lo engancho ahí. Y a grabar. Ya está ahí en modo detección de movimiento. Por aquí ya es de noche. A ver que tengo ahí una luz que va iluminando. Vamos a ver qué es. ¿Qué será? Una paloma. Ardillas. Ratas. Un gato. Hagan sus apuestas. 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 Gracias por ver el video.